Mi visión y mi compromiso es con una sociedad dominicana en la que los derechos se reconozcan y se ejercen, porque las mujeres hoy en día están resueltas, cada vez con más firmeza y determinación, están diciendo que hay que cambiar, y ustedes saben que cuando una mujer dice hay que cambiar, es que hay que cambiar, y punto. Tu mujer, brillante como el sol desde que nace, eres luz, que Dios la bendiga a todas, Dios te salve mujer, ahora y siempre, Dios bendiga a todas las mujeres de la República Dominicana. ¡Gracias!